Vamos a recorrer el país, pero ahora con el informe meteorológico, el pronóstico del tiempo. Y arrancamos con el sur, la región patagónica. Muy poquita precipitación para Tierra del Fuego para hoy jueves y el viernes también. Apenas algo de lluvia. En todas las demás ciudades, en todas las demás provincias de la Patagonia, nada de precipitación. Las temperaturas, bueno, bien otoñales, la máxima para Neuquén y para Viedma. También para Rawson. Allí está Trelew también, a penitas 18 grados, un gradito más, uno menos, pero ahí. Nos estamos yendo ahora a la siguiente región, a Cuyo, qué solazos. Pero en la provincia de Mendoza están ahí, algunas nubecitas dando vuelta. Algo de nubosidad, no se esperan precipitaciones. La mañana fría, para mañana ascienden un poquito las temperaturas con muy poquita nubosidad. Zona central del país, en el sur, sur de la provincia de Buenos Aires. Aquí está la probabilidad de alguna precipitación, poquita, pero algo puede precipitar hoy y mañana también. No se esperan diluvios, salga algo de lluvia. En Córdoba, Santa Fe, entre ríos solazos con ascensos de temperatura. En el noroeste, también para el noroeste, muy buenas noticias. Ascienden las temperaturas el viernes, el sábado, con poquita nubosidad. En el noroeste, aquí, en la provincia de Misiones, la probabilidad, hacia la tarde de hoy mismo, de alguna precipitación. No mucho, un poquito nada más. Las temperaturas, qué lindas, para posadas, 27 y es la más alta para esta zona. Para la ciudad de Buenos Aires, la máxima pronosticada para hoy, 21 grados. Viernes, sábado, domingo, no pronosticamos lluvia.